Y estábamos en un recuerdo los días pasados, ya no sé por dónde íbamos, cuando se interrumpió el estudio, pero esta noche vamos a ver algunas preguntas del capítulo 2 del éxodo. Y usted sabe, todas esas cosas sucedieron como en figura para nosotros. Son historias vivas que nos dan enseñanza. Mucho de lo que ahí pasó, pasa de alguna manera en nosotros, de alguna forma. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, y aquella gente vivió cosas que nosotros ahora vamos a vivir en un plano espiritual. Vamos a ver, vamos a leer del capítulo 2, verso 11, verso 18. Dice la palabra de Dios así. Así, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Me interesa mucho la palabra vio sus duras tareas. Vamos a leer el capítulo 2, verso 18, y volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? En contraste, primero duras tareas y luego una vuelta rápida de las tareas. Ven, vamos a orar al Señor, para que nos abra el sentido, para que nos abra la palabra y nos dé su mensaje. Gloria a Dios. Vamos a orar por estas peticiones que tenemos acá en la mano. ¿Quiere unirse conmigo, hermano, para pedirle al Señor que bendiga a los hermanos que anotaron aquí sus tribulaciones y sus penas? Y usted también puede levantar su mano al Señor y decirle, yo también, Señor, tengo problemas, tengo dificultades, tengo peticiones en mi corazón. Padre que estás en el cielo, bendícenos esta noche. De tal manera que podamos rendirte culto en espíritu y en verdad, elevar nuestro corazón, subir nuestras manos, sin ira ni contienda. Alerga tu mano de poder y rompe problemas, dificultades, aligéranos la carga en el nombre poderoso de Cristo. Lo que en estas notas hay, tómalo en el trono de tu gracia, donde hay oportuno socorro. Pero gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Al haber leído del pasaje las dos frases, no da la idea de lo que yo quiero decir esta noche. Porque para eso se necesita pintar un poquito la escena. Pero lo que salta a mi vista es la realidad de las duras tareas que el hombre tiene sobre sus hombres. Y cuando me estoy refiriendo a las duras tareas, me estoy refiriendo a Israel, en este caso, literalmente, esclavizado en Egipto, sobrecargado, duramente. Pero quiero que note, sobrecargado, Israel, por Faraón. Israel tenía su Dios. Israel tenía su libertador, tenía su esperanza, porque había sido pueblo creado por Dios. Pero que debido a dureza, etcétera, tanta cosa, rebelión, descarrilamiento, había ido a resultar esclavizado en Egipto. Como el hombre, cuando salió de la mano de Dios, Dios lo creó, Dios lo puso en un paraíso, Dios lo puso en medio de la felicidad, de la comunión divina, pero cayó. Y estaba tan preciosa la obra de Dios en el huerto, que cuando terminó de crear, dijo, todo es bueno en gran manera. Quiere decir que ni siquiera podemos imaginar la altura de felicidad que el hombre tenía. Para que Dios haya dicho, es bueno en gran manera. No podemos decir ahora que el hombre es bueno en gran manera. No podemos decir ahora que lo creado es bueno en gran manera. No podemos decir que los vegetales son buenos en gran manera. Algo sucedió. Algo pasó. Hubo un caos. Hubo un descalabro. Hubo un hundimiento. Hubo una maldición. Cuando el hombre cayó, igual que el pueblo de Israel cayó, Dios permitió que todas las calamidades y todas las maldiciones y un jefe nuevo estuviera sobre ellos arrojando. Cuando cayeron nuestros primeros padres, pasaron a estar sujetos a la maldición divina y pasaron a ser dominados por aquel a quien se entregaron, a quien se vendieron, a Satanás. Y Satanás los manejó y Satanás los destruía y los hacía vivir una vida miserable. La misericordia de Dios abrió cauces para un retorno, para una rehabilitación y gloria a su nombre, porque si no nos auxilia, si Dios no viene a restaurar las cosas perdidas, esto sería el caos de todos los caos. Ya nos hubiéramos aniquilado como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Pero vino la misericordia de Dios y proveyó, aleluya, un retorno. Pues el pueblo de Israel está igual que el hombre caído, metido en Egipto. Como no quisieron obedecer a su Señor y el cielo, pues tuvieron que obedecer a un faraón y ese faraón no fue precisamente primoroso con ellos, los cargó de dura servidumbre, los esclavizó, los latigaba, les ponía tareas imposibles, les ponía tareas tan duras, hermanos, que era mejor la muerte. Tenían que hacer tareas sobrehumanas, tenían que hacer tareas para faraón que aplastaban la mente y el cuerpo más fuerte. Esa era la situación en que se encontraba Israel. Ahora viene dentro de la corte, Dios había incrustado en medio de la misma corte de faraón, en medio de la tierra de Egipto había puesto ya al que iba a libertarlo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, pero mire, hermano, está en la corte, ya va a cumplir 40 años de estar en la corte y no había podido hacer absolutamente nada por sus hermanos. Es muy interesante que nosotros nos vemos el tiempo de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra en igual forma a libertar al pueblo que iba a libertar, que estaba con duras cargas, que estaba aplastado, agónico, sin embargo, pasa Cristo 30 años en medio de ellos y no auxilia a nadie. era urgente auxiliarlos, era urgente que alguien viniera a libertarlos, había gente endemoniada, había gente ligada, había gente enferma, sin embargo, aunque el Salvador ya estaba en medio de ellos, no se les presentaba. o sea, esta es una lección grande. La lección grande es que no urge tanto la tarea como para ir como estemos. La lección grande es que hay necesidad de libertad, que hay necesidad de que las cargas duras caigan, que hay necesidad de auxiliar al que está esclavizado y es bueno prepararnos para hacer esta tarea, pero no es tan urgente la tarea como para que no nos tengamos que preparar primero. Dice Amén, ¿qué cree usted? ¿Había necesidad en los días de que Cristo estaba creciendo durante 30 años? ¿Había gente enferma? Claro que había. Había gente necesitada de urgencia, de un milagro había hermano. ¿Y por qué Cristo no salía a administrarle? ¿Por qué Cristo no iba? ¿Por qué Moisés, la figura de Cristo, ¿por qué Moisés no auxiliaba a sus hermanos? ¿Por qué pasan 40 años mirando la escena de la esclavitud de su pueblo? ¿Por qué? Porque hay un periodo de preparación porque hay un periodo importante hermano en que nosotros tenemos que prepararnos para la tarea. Es muy importante, es una tarea muy delicada. Cuando Cristo llama a sus discípulos y cuando termina el ministerio de tres años y medio y el mundo revolcado en el pecado no los manda así como están. No les dice ahora vayan así, les dice si van a ir pero es necesario que primero permanezcan y tenían ya tres años de discipulado pero es necesario que esperen en Jerusalén hasta que yo les diga ahora están preparados y vayan. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Estamos entendiendo la lección? Estamos viviendo los días finales y urge que usted vaya a predicar el evangelio y urge supremamente que vaya a ministrar pero no tanto como para que se vaya a como salga. Primera orden de Cristo es venir a mí siéntate y aprende de mí. Esa es la primera orden. Pedro ven acá ¿qué sabes tú de pescar? Pesco peces ¿y qué sabes de peces de dos pies? No sé nada Señor ven a mí y te voy a hacer Aleluya te voy a hacer pescador de hombres pero nosotros a veces hermano venimos a Cristo y solo lo miramos si salimos corriendo a pescar ¿qué? Catarros refríos vení a mí y aprendí de mí en la primera orden. Moisés está en la corte y mira las dudas cargas de sus hermanos pero no las podía quitar y yo quiero que usted note que aún cuando salió a quitar las cargas que según él ya estaba preparado según él ya tenía la suficiente experiencia ¿cuánto años está en la corte de jefe? de segundo según él ya era suficientemente respetado ya era don Moisés ya no era un cualquiera según él estaba preparado porque las mejores universidades egipcias le habían dado la sabiduría con que se hicieron las pirámides pero él no iba a salir a hacer pirámides él iba a una tarea mucho más importante que hacer cerros suficientes cerros tenemos aquí para estar haciendo pirámides aleluya aleluya él iba a ser preparado para otra tarea no de acumular ladrillos él iba a ser preparado para algo para ver al invisible para romper cadenas de opresión para libertar en el nombre de Jehová a su pueblo y para eso no alcanza la cabeza intelectual y para eso no alcanza que tú conozcas todos los ires y venires del mundo que haya sido muy diestro en la tierra que eso no te habilita para nada al contrario te amarra por eso Cristo cuando vino lo vino a buscar lo granado de la intelectualidad del mundo porque no eran oradores los que querían no eran no eran super sabios los que querían querían gente sencilla que se pudiera vaciar que pudiera decirle dame lo tuyo porque yo no tengo nada y para que él les diera el poder del cielo eso era lo que necesitaba y es lo que necesita ahora es lo que necesita hoy sabibondo donde están los sabios de la tierra revolcándose en el pecado y donde están los que no entendemos nada pues glorificando a Dios nada más aleluya gloria a Dios hermano donde están los sabios hermano los que muy llenan mucho la cabeza de letra y que no aguantan con tanta ciencia y la ciencia agrega el dolor ellos con dolor hasta de cabeza de tanta letra se les salen las H y las O por aquí y nosotros gloria a Dios gloria a Dios sin H aleluya aleluya mire es diferente es diferente ellos aprendiendo como vivir acá y nosotros aprendiendo como vivir allá aleluya ellos preparándose para vivir eternamente como que son eternos para vivir en la tierra y nosotros preparándonos para que un día de estos vayamos hasta la presencia del Dios de la gloria ellos como habitantes del mundo y nosotros como pasajeros y peregrinos que vamos hacia la patria celestial gloria a Dios de un gloria a Dios hermano dígale gloria esta sabiduría río revelada esta fue revelada regalada cuánto pagaste hasta los cursos universitarios de que pagar y solo para unos días acá en la tierra yo conozco unos que el día que se reciben otro día se mueven gloria a Dios en cambio a nosotros el día que nos asciendan para eternidad para allá arriba aleluya glorifique a Dios en esta noche aleluya pues mire hermano esa preparación no era suficiente Moisés en la corte se sintió un día faraón y vio que no estaba faraón por ahí y dijo bueno voy a salir a ejercitar mi faraonalgo y vio las duras tareas de su pueblo rótelo vio los vio verso 11 en sus duras tareas o sea que la intención de Moisés fue buena no tengo suficiente poder yo voy a libertarlos voy a aliviarlos voy a ayudarlos en sus duras tareas esta es figura del ministerio en la carne del ministerio en la letra esta es figura del que tiene buena voluntad pero que no está preparado espiritualmente esta es figura del ministro hecho por los hombres esta es figura del que llega engreído a creer que puede ayudar con consejo psicológico esta es figura del que cree que puede hacer la tarea de Dios alcanzar al pecador y libertar armas para Dios con la carne este es tipo de los ministros humanos Moisés aunque había sido llamado por Dios todavía no le había llegado la hora de la tarea de Dios todavía no había llegado voz de la zarza todavía no había llegado la orden de salir pero él salió y que salió a hacer a matar mire vio que un que casualidad que un egipcio que eran los los dueños de la tierra se venía prensado golpeando golpeando a una delita esclavo entonces Moisés le dijo ah no me identifico con mi pueblo yo voy a entrar a la tarea de salvación al fin y al cabo que yo soy el salvador y entonces dice que dio para todos lados y parece que era muy muy fuerte porque de una vez se despachó al egipcio de una vez no sé si a golpe de karate no sé con espada con que fue pero le entró de una vez y lo despachó mató a la hija y lo escondió en la arena ah dijo ha empezado mi tarea quien me va a defender Dios me ha llamado pero no Dios me llama a matar y ahí habla uno mire por delante dice que la tarea de la carne mata hermano el ministerio de la carne mata y ahí está matando gente y matando gente y matando egipcios y matando hebreos matando de todo como él agarró fuerza entonces vio que dos dos israelitas peleaban otra vez salió el campeón invicto nunca le habían dado salió y quiso intervenir ¿por qué golpeas a tu hermano? a tu pródigo y le respondió el israelita ¿quién te puso a ti por príncipe? sobre nosotros oiga bien esto hermano por favor se va a perder el resto del mensaje si no oye ¿quién lo había llamado a salvar a Israel? Dios ¿verdad que sí? pero como no salió bajo las órdenes divinas no tenía autoridad él quería imponerse autoridad él quería imponerse por la fuerza y cuando él fue y llegó a este a esta pareja que se golpeaba le dijeron los mismos a los que le vendían imagínese usted ¿quién te puso a ti por vuelta? en otras palabras quítate del medio queremos darnos hasta un lado queremos pelear o sea que no tenía autoridad porque no tiene autoridad el que no va en el nombre del Señor y en el tiempo del Señor por eso hay mucho fracaso hermano usted sabe que la autoridad de Dios no se impone sino se reconoce esa es la razón ¿por qué? cuando cuando digamos el varón no logra ganar la autoridad en la casa la impone a golpe esa no es la forma dice yo soy el cabeza de la casa y baja de pomaz hasta la puerta le pega debe ser una autoridad si es de Dios si es de Dios reconocida que la esposa ve que llega el esposo y sabe que es cabeza y que bien que bienvenido y aleluya gloria a Dios mire reconocido pero que tal cuando llega aquel pam pam ya viene pam 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 pues Moisés sale con esa autoridad con ese machismo y quiere enderezar las tareas de los israelitas con su preparación carnal queremos nosotros modernar las conciencias y queremos nosotros influir en la gente y queremos que la gente se santifique y queremos que la gente camine como Dios lo hizo en la carne y como no lo podemos lograr por dentro les ponemos el manto de santidad por fuera y como no los podemos ayudar en el espíritu entonces hacemos santos por fuera y empezamos a criticar la santidad exterior nada más pero nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos lleva a la tarea es una tarea plena lo vamos a ver más adelante cuando estuvimos cuando ya Moisés fue con la autoridad de Dios hasta Faraón tembló hermanos se estremeció la corte Faraón se estremeció de pies a cabeza ¿por qué? si era el mismo Moisés el mismo Moisés que salió yendo pero ahora le habían dado autoridad nosotros queremos enderezar a los hombres y queremos reprender al demonio y queremos parar todo la obra contraria a lo que Dios ha establecido pero lo queremos hacer con nuestra fuerza veamos más aquí hay una serie de cosas podríamos pasar toda la noche cuando Moisés huyó de la tierra de Egipto se estableció que todo lo que había aprendido que todo lo que era aunque lo que había aprendido le iba a servir porque nada desperdicia a Dios aunque le iba a servir la ciencia y el conocimiento de la corte para moverte después en los tratos con Maraón él sabía por dónde entrar por dónde salir todo eso no le sirvió de todas maneras para la tarea otra no le servía hermano ¿qué hubiera hecho Moisés frente al Mar Rojo cuando estaba allá frente al Mar Rojo ¿qué hubiera hecho Moisés hubiera dicho en el nombre de Maraón ábrete no hubiera no se abre el mar y ahí terminan porque para la tarea que venía se necesitaba algo sobrenatural por eso no estaba preparado Moisés no era que no tenía conocimiento no era que no sabía que había que orar no era que no sabía que había un Dios poderoso no conocimiento tenía hermano lo que faltaba era que le dieran la vara porque con la vara las plagas con la vara los milagros con la vara los prodigios con la vara se abre el Mar Rojo ¿cuántos creen hermano que hubiera liberación en Egipto sin vara ¿verdad que no? ¿y por qué y por qué vamos sin vara a una liberación más tremenda que la de Egipto y por qué queremos ir a un ministerio sin vara y por qué vamos a un ministerio sin vara si la tarea de hoy la tarea de Egipto se queda fue buenillo ahora es un faraón mucho más poderoso ahora es un faraón más tremendo ahora es un faraón invisible un faraón que tiene ejércitos que se multiplican en los aires y en la tierra y uno ni los mira por donde lo atacan la tarea es más grande o sea que ahora necesito una vara mayor ¿cuántos dan gloria a Dios? y esa vara de hoy se llama poder del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios ¿quién le ha dicho a alguien que va a ir a liberar con solo palabra y la tarea de la iglesia es llegar con palabra y con vara se habla para conocimiento y se entra con vara para mostrar el poder gloria a Dios gloria a Dios me estoy explicando hermano me estoy explicando muy bien vamos a ver algo más pasando del pasaje de la primera parte del pasaje cambiamos para el el caso de la pregunta ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? usted sabe que la historia son dos historias la primera ya la conté ahora viene la segunda la segunda historia es de las hijas de reguelo o sea de las hijas del sacerdote de Madriano entonces ahí está que las las hijas siete hijas del sacerdote pero no el sacerdote Madriano estaban en el desierto y Moisés viene es la continuación de la historia Moisés viene huyendo de Egipto no le dio tiempo al hebreo Moisés ni de quitarse la ropa de Egipcio tú mataste a uno ayer le dijeron a Moisés ¿verdad? y me vas a matar a mí como mataste al que mataste ayer y como Moisés creía que nadie lo había visto dijo antes de que me pongan me metan a favor me voy y cruzó el Suchato gloria a Dios gloria a Dios allá va a parar con la historia de hoy el de Suchato es para allá pues allá están del otro lado en el desierto de Madriano están las hijas de ¿cómo se llama el sacerdote? Getro porque aquí es Reguel pero es el mismo ¿no? pero me gusta más Getro que Reguel no suena a nombre de varón y ahí está entonces y aparecen las siete hijas del sacerdote Reguel Getro las siete hijas de Getro van a representar candidata a ser esposa de Moisés yo quiero que notes porque Moisés es tipo Cristo rechazado Moisés por sus hermanos se va al desierto rechazado Cristo por sus hermanos se va se va estamos de acuerdo y ahora que se ha ido Cristo y ahora que se ha ido Moisés se le presentan candidatas a esposa siete llama la atención antes de entrar en este detalle que cuando las las hijas de Getro ven a Moisés lo ven como un hombre un egipcio pero en hebreo y esta es figura de que cuando los los que estaba Cristo visitando ofreciéndoles el reino lo vieron lo vieron como un hombre con vestimenta humana y como lo vieron como un hombre no le dieron mayor importancia más que aquellos a los cuales se les reveló que era un hebreo uno de ellos algo que venía a liberarlos a libertarlos le está siguiendo la secuencia hermano síganme porque aquí hay una figura linda hermano ahora vea parece que las jovencitas estas siempre tenían problemas en el campo pastores pastores asaltantes las despojaban de las ovejas parece que tenían lucha y llegaban a veces muy tarde a casa del padre había mucha 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 pelea mucho peligro mucho problema mucha tardanza etcétera pero esa vez llegaron rápido y mire yo quiero que note les aligeraron las cargas esa vez igual que Moisés quiso hacer en Egipto aligerar las cargas a su pueblo y no pudo pero ahora las siete hermanas les aligeraron de tal manera la tarea y eso que las atacaron porque este varón las defendió impuso su autoridad cuidó de ellas etcétera las libertó y entonces salieron rápido de regreso y el padre se admiró que tan luego llegaron porque han venido hoy tan temprano entonces tuvieron que relatar que habían podido salir adelante del peligro por un varón o sea que la liberación que el señor va a hacer está haciendo nosotros está hermano es por un varón que nos ha auxiliado y que luego salimos ahora de nuestros problemas y que rápido llegamos y que fácil nos alivian cuando nos damos pero hay un detalle cuando Moisés salió de Egipto es una figura también de cuando nosotros salimos del mundo salimos corriendo huyendo del mundo que está tan tremendo que ofrece tanto peligro y tanto tanto rechazamiento y tanta frustración y nosotros venimos hermano que no nos da tiempo ni de cambiarnos de ropa como Moisés debemos nosotros entender debemos nosotros tener sabiduría con los que vienen ya de hebreos todavía como egipcios el que tenga oídos para oír oiga a veces queremos que ya vengan de hebreos completo y son hebreos Moisés no hice ser hebreo pero decían que era egipcio y a veces nos equivocamos nosotros hay un hebreo que todavía no ha aprendido ni ha alcanzado a cambiarse de ropa y la tarea del cristiano que ya está adentro es ayudar que el hebreo se cambie de ropaje y no acusarlo de egipcio yo encuentro una lección ahí pero yo he encontrado gente que al tierno al tierno me refiero a cristianos que al tierno lo señala y lo marca mundano carnalote peludo esto y el otro y le empiezan a decir un montón de cosas le meten textos en la bolsa que es un egipcio lo apalean y el pobre hebreo que ya no cabe en el mundo porque no es egipcio se siente egipcio debemos tener sabiduría para que los que vienen del mundo podamos nosotros cooperar para que siendo hebreos siendo ya de la familia sean cambiados por la palabra gloria a su nombre ¿cuántos quieren ser cooperadores de eso? ¿de veras? ¿no es usted de los que les mete textos? y que trae tacones muy altos y que trae bigote muy largo y que y que trae y que trae bueno que trae la moda de de París y que trae no hermano no no el señor a mi me ha enseñado que aunque va a haber un cambio tiene que haberlo no va a ser un cambio por la fuerza yo le aseguro que después en el desierto Moisés se le olvidaron las ropas de Dios era un hombre del desierto era un hombre identificado bueno tan identificado con estas jovencitas que se enamoró de uno de Zephora se enamoró y se casó ahora la figura es grande porque el casamiento de Zephora es tipo de la iglesia el casamiento de Zephora una de las siete con Moisés es tipo del casamiento de Cristo con su iglesia antes de regresar a Egipto gloria a Dios hermano porque usted sabe que iba a haber una segunda llegada a Egipto de Moisés pero la segunda llegada a Egipto iba a ser casado la segunda venida de Cristo va a llegar al Señor casado con la iglesia aleluya con juicios regresó con vara y con juicios pero no juicios sobre Zephora Zephora no participó de los juicios Zephora iba con su esposo aleluya gloria a Dios hermano por eso es que hay que estar preparados para que el varón rechazado por sus hermanos los auxilie que podamos no solamente ser auxiliados no solamente ser libertados de los malos que querían caer sobre esas mujeres que pastoreaban aquellas ovejas no solamente ser libertados de un peligro sino que ser amados y escogidos como la esposa de aquel que nos ha libertado gloria sea su nombre aquí Zephora no solamente vio que le libertó sino que le dijo Zephora que bella eres te quieres casar conmigo y se le fue el resuello dicen en mi tierra a Zephora y la jovencita entornó porque Moisés era galán atractivo usted sabe que nació bello Moisés una belleza que en Egipto separaba a la gente para verlo pasar y las mujeres suspiraban y las madres de las jovencitas decían oh que bueno está para mi yerno gloria a Dios gloria a Dios que seamos atractivos en Cristo pues él como era muy hermoso y cuando llegó Zephora parece que Zephora no era muy bonita hermano era morenita así oscurita entre gris y azul parece que no estoy especulando parece que no era muy atractiva pero como usted sabe que el amor o el amor se enamoró de ella sencillamente y esa es una figura de por qué nos quiso a nosotros Cristo por qué por qué por bonitos no vas a ver aleluya por qué te escogió la Biblia declara que te nos escogió por ser lo peor yo esperaba que dijera por ser lo mejor ya me estaba poniendo emocionado por ser lo peor dice porque dice lo vil lo que no era y nos hace como para que sepamos que no hubo méritos en nosotros para ser escogido tan es tan es así hermano que cuando Moisés llevó a Séfora a presentarla con los judíos cuando regresó a Egipto sus hermanos murmuraron ya te fijaste le dijo un judío al otro que gustito el de Moisés le dice un judío a otro le dice ah pero está lo mejor la de acá mire con quien viene y Séfora sufría la despreciaban y una vez quisieron quitar a Moisés por causa de Séfora por eso es que el pueblo de Israel ahora nosotros nos mira no estamos buenos para ser hermanos nuestros los cristianos no los menosprecian pero un día vamos a avanzar juntos aleluya 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 porque el mismo de ellos es el de nosotros gloria a Dios pero hermano mientras llega a eso entendamos la lección lección número uno no nos adelantemos al tiempo de Dios no nos creamos suficientes en nosotros mismos la tarea la tarea es sobrenatural nos tienen que dar lo sobrenatural esperemos lo sobrenatural para poder llegar a cumplir la tarea eso es lo número uno y número dos es que nosotros no solamente vamos a ser libertados por aquel salvador sino que también vamos a ser esposa gloria a Dios y eso antes de los juicios es decir los juicios no serán sobre nosotros sino sobre el mundo para libertar al pueblo esclavizado en Egipto en el Egipto será la tarea que Moisés realizó será la salida de una esclavitud mucho peor será la salida para atravesar no un mar rojo sino para atravesar el espacio será una salida en que el Señor nos llevará con brazos poderosos será vencido no un faraoncito sino será vencido y puesto debajo de nuestros pies el diablo para ser odiado gloria a Dios ahora todavía nos anda persiguiendo Satanás todavía anda por ahí viendo como molesta y burlón y todo lo que usted sabe y ahí está pero dice pero pronto pondré a Satanás debajo no dice dice Dios debajo de mis pies debajo de vuestro yo creo que cuando el Dios de la gloria coja a Satanás no va a ser tan humillante como cuando se siente debajo de los pies de los que él lastimó pero que habiendo sido libertados podemos tener autoridad para decirle vete de ahí quítate de ahí y se va y a veces llora y a veces gime y a veces dice no me permiso de colgarme de esa ventana ridículo por el poder de Dios porque él ha dispuesto poner a Satanás debajo de vuestros pies pies humanos pies de hombres y de mujeres que aceptamos la redención que protegidos por la sangre de Jesucristo hemos recibido la vara para la tremenda conclusión de la batalla en una victoria quieres inclinar tu rostro esto es la buena nueva que yo te traigo esta noche lo voy a rogar si no se movilizan mucho tal vez hay hermanos que tienen que salir de urgencia pero es bien temprano todavía yo voy a pedirles quietud porque este es el momento de la administración ¿están duras tus tareas? ¿están muy duras tus tareas? ¿estás sobrecargado? el Señor el Señor ha preparado un libertador el Señor ha preparado uno que te va a libertar oígame bien lo que voy a decir antes de llamar a los que van a recibir al Señor yo voy a orar esta noche por los que están tristes porque hay cargas que los tienen tristes y primero van a levantar la mano solamente los que están tristes y voy a hacer una oración para que esas murallas ese manto de tristeza sea roto y caiga aleluya yo solo voy a orar por los tristes acongojados voy a hacer una oración de fe como hicimos oración de fe por los asmáticos aquella noche y hubo respuestas el Señor va a ser hoy que va a cambiar tu lamento y tu tristeza Padre yo vengo en tu nombre en el nombre de Jesús contra toda opresión del enemigo contra ese manto de tristeza que detiene que amarra que te alabe tu pueblo rompe esas cargas Señor tú nos has ungido para desatar nudos para romper a veces de impiedad yo vengo esta noche en el poderoso nombre de Jesucristo caiga todo manto de tristeza se cambia en alegría rompe esas cadenas en el nombre de Jesús recibalo con fe con fe en el nombre de Cristo cambie su actitud mental mientras yo invito si hay alguno que quiere recibir al Señor como su Salvador venga para acá al frente aquí le vamos a ayudar orando mientras viene venga ya venga ya nos vamos a disponer a hacer una administración sobre los enfermos y sobre todo aquello que estorbe su vida los que son ungidos por el Espíritu van a ver a las manos levantadas de los que tienen necesidades y les van a ministrar en el nombre de Jesús van a alargar su mano al que esté más próximo que está señalando que tiene una enfermedad levantando su mano que tiene alguna algún estorbo o algo que le impide y mientras eso sucede si usted quiere recibir al Señor venga al frente este es el momento de la oración de fe quien va a recibir al Señor mientras los hermanos que tienen necesidad levantan su mano nadie va a recibir al Señor esta noche le va a rechazar le va a decir quien te puso a ti por juez sobre mi vida o lo va a recibir venga al frente mientras se decide a venir yo voy a hacer una oración de fe y usted hermano bautizado con el Espíritu Santo que está en condiciones de ministrar alargue su mano sobre aquel que tiene la mano levantada y vamos a reprender toda oposición y vamos a pedirle al Señor que toda enfermedad sea tocada en esta noche Padre que estás en gloria mira cada mano levantada en esta noche a través de la administración de la imposición de manos de tus ungidos opera en esta hora en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Cristo que caiga toda barrera toda enfermedad sea reprendida en el nombre de Jesús rompe murallas Señor que tu pueblo salga libertado salga gozoso contento alegre glorificando tu nombre diciéndote que vives para siempre diciéndote que reinas diciéndote que dominas sobre la enfermedad diciéndote que estás sobre nuestras necesidades en el nombre poderoso de Cristo reciba hermano y hermana reciba ahora una visitación especial sobre el cuerpo y sobre el alma en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ministre ahí en el nombre de Cristo hay alguien que va a pasar a recibir al Señor va a venir alguien a recibir al Señor venga para orar con usted en la oración final hay alguien ninguno va a venir a recibir a Cristo hoy siempre hay algún alma que busca a Dios cada noche que se predica irá a ser esta la primera noche que no haya vamos a ver debe haber alguno que está luchando ahí el Espíritu Santo le está invitando le está llamando no se resista venga venga a Cristo hoy para estar preparado para que las tareas duras se reduzcan yo no puedo creer que no haya hermano va ahí viene ya una persona gloria a Dios allá viene otra más quien más viene después de entregar la palabra la responsabilidad es suya no mía a mi me ha llamado el Señor a predicar no puedo hacer otra cosa más pero usted puede tomar la determinación la decisión de venir para que el Señor le salve gloria sea su nombre gloria sea su nombre están viniendo alguien más vamos a entregar y vamos a cantar alguna algún corito específico y después hacemos la oración final también por los que han creído y han recibido al Señor mantenga su expectación delante de Dios elante de Dios y elante de Dios